5 y 7 minutos, como siempre 5 minutos de cortesía, si damos un poco más al final nos ocupa tiempo de sesión. Y bueno, como visteis a la sesión de hoy, si le disteis la computadora de la reunión, pues bueno, vamos a tratar la creación y uso de tareas de Teams y el uso de formularios, de forms. Lo vamos a usar, vamos a verlo porque cuando creamos tareas, una de las opciones que nos da es crear una tarea a partir de un cuestionario. Pues bueno, por eso vamos a tratar esos temas. Pero antes de meternos en nuevos contenidos, ¿alguna duda que tengáis respecto a los dos días anteriores? Algo que os haya quedado pendiente. Sí, Javi, perdona un poco. Lo de la pizarra de Microsoft, para instalarla en un equipo nuevo, ¿cómo podemos acceder a ella? No os lo puse en el grupo. Es que lo estuve buscando, pero vi las tareas y no sé, a lo mejor esto no lo vi bien. No, 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 no. Pensé que yo lo había puesto. Ya os lo dejo cuando acabe la sesión, os la dejo. De tal manera, si es Windows 10, debería traerlo instalado. Ya, pero no, cuando no es Windows 10. Ah, vale, vale. Vale, pues entonces ya os dejo, cuando acabe la sesión, os dejo colgado en el canal de Macías Recursos. Una vez que está instalada en un equipo, se puede acceder con diferentes usuarios y al mismo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Pues eso es lo que quería. Gracias. De hecho, si vais a acceder con varios usuarios, cada usuario, una vez que la utilice, que cierre sesión. Claro. Si no, desde ahí podemos acceder a todos los cuentas Office de cada uno. ¿Vale? Eso es lo único que tenéis que tener un poco de cuidado. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más? Por ahí. Sí, a mí no me quedó claro cómo sincronizar OneDrive con un equipo. Vale. Vale, pues espera que cargue la OneDrive y os comparto la pantalla. Espera un momentito. Vale, para sincronizar OneDrive con un equipo, ya os digo, yo esto os recomiendo que solo hagáis en ordenadores que uséis vosotros. ¿Vale? Porque si no, corréis el riesgo de que os quede la sincronización abierta y desde la sincronización se puede acceder a todo OneDrive. A todos los paquetes Office de la persona que tenga sincronizado. Bueno, tendrías que ir a OneDrive y simplemente si quieres sincronizar todo tu OneDrive en tu equipo, desde la aplicación OneDrive, en el botón sincronizar, si yo le doy a esto sincronizar, lo que me va a hacer es crear una carpeta en mi ordenador, con la aplicación OneDrive, si es Windows 10 ya bien instalada, si es Windows XP en las opciones que te da de descarga, pues la descargas, la inicias con tu usuario y contraseña y todo lo que tengas en OneDrive te lo va a sincronizar en tu ordenador. Y todo, cualquier carpeta que abras en tu ordenador, como en este caso, voy a abrir yo que tengo sincronizada, lo que pasa es que yo he seleccionado qué carpetas quiero seleccionar que estén indisponibles en este ordenador, porque evidentemente yo aquí solo tengo aquellas carpetas que necesito. Bueno, pues yo tengo desincronizado de mi OneDrive solo esto, pero ya os digo, yo tengo muchísimas más cosas metidas. Pero hay una opción en la herramienta de sincronización, esperad un momentito que cambie de pantalla. Cuando ya, vamos, esperad un momentito, ahora os vais a ver lo que, me confundí pantalla, perdón. A ver, aquí ahora. Cambie la que no era. Bueno, ahora veis la pantalla que yo uso habitualmente con vosotros, la que yo estoy viendo habitualmente, que es esta. Si os fijáis aquí abajo del todo, abajo del todo en, cuando en la barra de Windows sale este simbolito de aquí, vale, eso es la nube de Microsoft, la aplicación de OneDrive, la herramienta de sincronización, cuando está azul es que está funcionando y si puso botón derecho me da la opción de en configuración y ayuda, aquí donde y dentro de esto, configuración, aquí en este botoncito, ahí me da la opción de, da la opción de poder, de tener la sincronización, sincronizar más cosas. Bueno, yo tengo varias carpetas, no solo de mi OneDrive, sino de, por favor, apagar los micros, sino también de archivos, de carpetas que han compartido conmigo, que también las puedo sincronizar, simplemente entrar en la carpeta, dentro de esa carpeta, pulso sincronizar y también haría. Y veis aquí que pone, esta sería mi cuenta personal, vale, veis este botoncito que pone seleccionar, seleccionar carpetas, pues ahí yo selecciono las carpetas que quiero que estén disponibles en este equipo. No tengo por qué tener todo, es decir, yo si pulsase aquí en seleccionar carpetas, yo le he dicho que solo tenga seleccionado de lo que tengo, cuando, espera, que acabe de cargar, yo solo le he dicho que tenga seleccionado un cierto número de carpetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas que no me interesa que estén aquí en este ordenador del trabajo, ¿vale? Y ahí simplemente descargáis en cada ordenador lo que necesitéis, no necesariamente hace falta de sincronizarlo todo. Y si quiero sincronizar todo, nada, le doy a sincronizar y ya está. Y después, cuando vuelva a cambiar de pantalla, cuando tenéis abierto la ventana, bueno, la aplicación, es decir, crea como una carpeta con dibujito que se llama, es la nube de Microsoft, OneDrive, Educacill. Esta es, esta es vuestra carpeta de online, ¿vale? De OneDrive. Y yo, cualquier cosa que yo cree dentro de esto, de esta raíz o dentro de cada carpeta, automáticamente se me sincroniza en la nube. Está disponible en la nube y está disponible en este ordenador y en los ordenadores que tengo sincronizados todos, ¿vale? Y así no tengo necesidad de andar con pinchos de un lado para otro. Eso sí, yo, cuando estaba en el colegio, yo utilizaba, no mi ordenador, sino el ordenador del centro, yo abría todo desde internet. Es decir, utilizaba el navegador, entraba a mi cuenta desde el navegador y descargaba si necesitaba descargar o abría directamente desde el navegador, ¿vale? ¿Por qué? Porque si instalas esto, cualquiera puede acceder a ello porque, vuelvo a descompartir pantalla, vais a ver por qué razón. Espera un momentito. Porque cuando tú vas a, igual que fui, para configurar aquí abajo la opción de configuración, hay un botoncito aquí que aparece que pone ver en línea. Si yo pulso ver en línea, automáticamente se me abre el navegador de mi usuario. Es decir, si otra persona pulsa ahí, vería mi OneDrive, mi correo electrónico, etcétera. ¿Vale? Por eso no es recomendable hacerlo. O si no, cada vez que lo usase, tendría que pulsar el botón de cerrar OneDrive. Pero no es cómodo. Para usar el colegio con otras personas compartiendo ordenador, lo mejor es que lo abráis en el navegador, como yo hago cuando lo muestro. ¿Vale? Si el ordenador solo usáis vosotros, pues sí. ¿Vale? ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Vale, pues todas estas cosas, bueno, pues son cositas que debemos tener en cuenta. Sobre todo eso, si lo vamos a utilizar en el ordenador, ojito, porque a veces nos puede dar algún sustillo esas cosas. Bueno, os informo que el control de firmas de entrada, la primera firma ya está abierto. Tenéis que ir al canal del control de firmas, como siempre. Pulsáis en ver tarea, en dentro de ver tarea, cuando cargue, voy a poner vista del alumno, para que lo veáis. Vista del alumno, pulsáis en el formulario, lo reñáis y pulsáis enviar. Voy a compartirlo también en el chat, para aquellos que igual estáis desde el teléfono y no lo podéis ver, os comparto el enlace, así ya desde aquí podéis hacerlo. A ver, copio el enlace, el vínculo y os lo pego en el chat. Tenéis hasta i22 creo que es. Así que no lo despistéis porque tenemos que realizar. ¿Vale? Desde el chat también podéis hacer. De hecho, solo podéis hacer una vez. Bueno, ¿alguna cosa más de estos días? ¿Por ahí? ¿Algo que queráis? ¿Alguna duda por ahí? ¿O podemos continuar? ¿Algo por ahí? Bueno, voy a silenciaros porque estoy oyendo ruidos por ahí y son un poco desagradables. Y cuando estás con cascos parece que se meten ahí hasta el fondo. Bueno, como veo que no hay más necesidad de aclarar cosas, vamos a pasar al tema de las tareas en Teams. Hemos visto primero OneDrive. ¿Por qué? Porque muchas cosas de lo que tengo en OneDrive las puedo usar en Teams y en tareas. Como os decía el otro día ya, vosotros, el control de firmas se hace, lo está programado utilizando el módulo de tareas de un grupo. ¿Vale? Por eso cuando eso, es como si fuerais que hubierais haciendo un trabajo. Bueno, me voy a poner un curso de estos, de los que teníamos de cacharreo. ¿Vale? El botón de tareas solo va a aparecer, os puede aparecer en tareas o dependiendo de la actuación que tengáis, trabajos. Tareas y trabajos es lo mismo. Hay días que aparece tareas y hay días que aparece trabajo. Depende de la traducción del idioma. Solo aparece en el canal general, pero después nosotros vamos a poder publicar, digamos, el aviso de tarea en el canal que, digamos, yo en el curso, en el canal del curso, bueno, en el grupo, en el Teams del curso, yo creo la tarea en general, pero como veis, se publica en control de firmas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así está todo junto. Pues lo mismo pasaría aquí. Yo, en el curso este que tenemos de práctica, que estáis todos, bueno, estáis la mayoría, si yo, yo tengo que crear en general la tarea, pero la publicación, lo normal es que como he creado un canal que se llama trabajos y tareas, es que aparezca aquí. ¿Vale? ¿Para qué? Porque si lo pongo todo en general, al final, pues se van perdiendo cosas, pero si está agrupado dentro de un canal específico para las tareas, pues con decir, si el alumno pregunta, ¿dónde está la tarea del cuerpo humano? Pues si no, pues vais al canal de trabajos y tareas y busca lo que está ahí. ¿Vale? Entonces es mucho más operativo. También después vais a ver que hay funciones en los mensajes. Por ejemplo, cuando me pongo encima de un mensaje cualquiera, en los tres puntitos, estos, en este botoncito ahí de tres puntitos, tenemos la opción de anclar. Esta opción de anclar lo que hace que si yo pulso ahí, este mensaje queda anclado. Siempre se va a mostrar cuanto entres a ese canal. Pues el momento que publique una tarea, durante el tiempo que quiero que esté activa o durante el tiempo que tengas de realización para que la encuentres fácilmente, pues lo que puedo es anclarla ahí. Entonces, aunque publique más cosas, nunca va a desaparecer. ¿Vale? Por eso, si os fijáis, yo aquí en el canal general del curso, siempre se ve de primero este mensaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está anclado para que vosotros lo veáis porque es una información importante. ¿Vale? Pero, eso, que sepáis esa opción. En el momento que ya pase el tiempo de desanclar, pues lo único que tendría era que entrar a los tres puntitos y decirle, desanclar, ya no tiene tanta, ya no tiene importancia, ya podemos dejar que se suba para arriba. Y decirle, bueno, pues, desanclar. Y ya en ese momento, ya es un mensaje normal y ya desaparecerá con el timeline. Irá subiendo hacia arriba en función normal. ¿Vale? Bueno, pues vamos al tema de crear tareas. Para crear tareas, ya os digo, tenemos que estar en un equipo y dentro del canal general. Pero, yo, por ejemplo, de aquí puedo crear la tarea, pero publicarla en otro equipo, ¿eh? Vais a ver que también se podría hacer. Pero, bueno, lo normal es que si yo estoy en el curso este, que la tarea se vaya a crear aquí. Bueno, pues yo lo que hago, voy canal general y arriba, veis que en el canal general de todos los grupos, aparecen estos botones cuando mínimo. Las publicaciones, los archivos del general, el blog de notas de clase, que lo veremos el próximo día, el próximo, sí, el lunes. Si no vemos el lunes, lo dejamos ya por último día, pero probablemente lo veamos este lunes. Que, digamos, que es la herramienta educativa más potente de Office 365. Y integrada en Teams, todavía tiene mucho más sentido. El módulo de tareas, que es el que vamos a ver hoy. Y después, más cosas que vamos a poder añadir, ¿vale? Que veremos el último día. Cosas que nos van a servir para hacer un seguimiento más profundo de la situación, de las cosas que suceden, los de sucesos que van acaeciendo dentro de Teams. Es como la cámara de gran hermano de este equipo. Es decir, que está grabando 24 horas todo lo que sucede. Bueno, pues yo aquí, para crear una tarea, me voy a tarea. ¿Vale? Dentro de tarea, si nunca he creado ninguna, me va a aparecer este mensaje. ¿Vale? Es decir, crear trabajos, cuestionarios, administrar escalas de tiempo, agregar criterios de evaluación y mucho más. Bueno, ya os adelanto que, igual que a los que sois usuarios en Moodle, cuando se crea una tarea se puede evaluar por rúbricas. Aquí también vamos a tener la posibilidad de crear rúbricas y evaluar por rúbricas. ¿Vale? Bueno, pues si nunca habéis creado una tarea, os va a aparecer este mensaje. Simplemente pulsáis empezar y eso ya va a desaparecer. Después, cada vez que vayáis a tarea, os aparecerá esta ventana donde aparece esto. ¿No te encantaría tener pizarra en blanco? Crea tu primera tarea. Y para crear todas las tareas, iremos siempre al botón de crear. Bueno, pulsamos el botón de crear, nos va a dar varias opciones. Bueno, una tarea desde cero, una tarea desde un cuestionario de forros, o podemos usar una tarea que ya haya sido creada en otro equipo. O incluso en el mismo equipo. ¿Vale? Es decir, si yo tuviese lo que he hablado muchas veces, imparto inglés en tercero A, tercero B, tercero D, y creo una tarea. Pues con crearla en uno, me llega, porque después en los demás grupos entraré y haré tarea desde existente, buscaré en el grupo de tercero A, y cogeré la tarea exactamente igual. Y lo que hace es una copia exacta del contenido de la tarea, sin necesidad de tener que hacer tantas veces como grupos tengan. ¿Vale? Nos simplifica bastante este tema. Bueno, pues yo una vez, vamos a empezar por las tareas normales, directamente puso tarea, y me abre este campo, estos campos, ¿vale? Espera que los bajo un poquito. El título de la tarea, es decir, cómo la vamos a llamar. Las instrucciones, que para nosotros, en vez de instrucciones, les solemos llamar enunciado de la tarea, y ahí especificaremos todo aquello que necesitemos. Los archivos adjuntos que necesitemos, tanto para documentos de consulta, como documentos para realizar en él. Los puntos de la tarea, si los tiene que llevar. Y aquí, donde pone agregar criterio de evaluación, sirve para crear esas búbricas que os decía. Y después, ¿dónde lo voy a asignar? Bueno, pues en este, por defecto, está en este curso, ¿vale? El curso nombre curso, pero desde aquí podría publicarlo la tarea en otro diferente, ¿eh? No tiene mucho sentido y tal. Y en esta parte de la derecha, puede asignar esa tarea a todos los alumnos o a unos alumnos específicos. Y solo esos alumnos verían esa tarea. Después estaría el tema de la programación de las tareas, es decir, cuándo se acaba la tarea. Y si puso en este editar, que lo veremos después, vamos a poder decir desde cuándo está abierta hasta cuándo está cerrada. O incluso, como hacemos nosotros para el control de firmas, programar para que aparezca automáticamente en una hora y fecha determinada. ¿Entendido? Y después, aquí abajo, nos dirá, ¿dentro de este equipo dónde voy a publicar la tarea? ¿En qué canal la quiero hacer? Por defecto, siempre nos pone general. Pero si yo quisiera ponerlo en el canal este de trabajos y tareas, pulsaría aquí editar, me mostrará el listado de canales de este equipo y seleccionaré el canal específico que quiero usar. ¿Vale? Pues todo eso vamos a hacerlo ahora. Ya os digo, obligatorio es poner un título. No nos queda más. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a hacer una tarea pensando que el alumno no me la tiene que entregar por Teams, sino que me la pueda entregar físicamente en el aula. Después podré también hacer tareas que tengan que entregar obligatoriamente o realizar obligatoriamente en Teams. La primera es, yo planteo la tarea en Teams y lo que voy a hacer de Teams es que después de esa tarea que yo mando a través de Teams, me la recibirla en papel. ¿Vale? En el aula, me la recibirla en el aula el día que fuese. Pues imagínate, mapa de provincias de España. ¿Vale? ¿Vale? Van a tener instrucciones. ¿Vale? 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 Andalucía y pon sus nombres. Esta es la tarea, imaginaros, que yo le he mandado a hacer. ¿Vale? En este primer intento no vamos a hacer, va a ser una tarea lo más sencillo. Yo les programo la tarea, les doy las instrucciones más básicas, le agrego el PDF que necesitan descargar y colorear y que me lo entreguen en el aula. ¿Vale? Y en las instrucciones, colorear provincias de Andalucía y pon sus nombres. Entonces, una vez finalizado tu trabajo, pégalo en tu cuaderno. ¿Vale? Por ejemplo. Esto es por poner algo. ¿Vale? Evidentemente le tengo que dar ese documento, esa ficha. Pues pulsaré el botón de agregar recursos y voy a tener varias opciones. Buscarlo en mi OneDrive si lo tuviese. ¿Vale? Si trabajase con un blog de notas, veremos para qué valdrá. Puede ser un vínculo, es decir, que puede ser algo que esté publicado en internet. Puede ser un archivo nuevo o puede ser el makecode está referido a códigos de programación. Si alguno ha trabajado con Lego Guido, lo de programación robótica por bloques, podemos pegar ahí algo de código, también de scratch, etc. O puede ser algo que ya estuviese subido en Teams. Yo en este caso, como no lo tengo en ningún lado, imaginaros que está en este ordenador, digo, archivo nuevo. Puede ser archivo nuevo o, lo más fácil es, archivo nuevo es que realmente me dice que puedo crearlo yo directamente ahí. En este caso yo voy a cargarlo del equipo, que es la opción de aquí abajo. Buscaré el mapa de provincias, que si no me engaño, por aquí lo tenía. El mapa. Vale. Creo que era este. Bueno, imaginaros que es este. Listo. Cargado el archivo. ¿Vale? Ahí estaría. Y aquí lo puedo ver. Abrir en Teams, abrir en línea, descargar, quitar. Bueno, podría comprobar si es esto. En este caso, la tarea puede tener puntos o no. ¿Vale? No tiene por qué tener puntos, pero si quisiéramos, aquí pondría numéricamente los puntos que tuviese. ¿Vale? En este caso, pues, cinco puntos o diez puntos. Vamos a poner diez puntos. ¿Dónde lo quiero publicar? En este grupo. ¿Vale? A todos los alumnos. Fecha de vencimiento. Si lo dejo así, tendrían mañana todo el día para entregarlo. No tendría mucho sentido, pero bueno, podría ser. Pero, desde el momento que yo la publico, automáticamente todos veríais la tarea. Pero igual digo, bueno, pues, he tenido tiempo hoy, o me aburrí en casa, o tenía una hora libre, y voy a programar el trabajo para la semana. Pues yo puedo ir aquí y decir que esta tarea aparezca mañana, no aparezca hoy. Entonces, iría aquí a editar, y puedo programar cuándo se asignia esta tarea. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo aparece en el aula? Pues bueno, puedo decirle que el viernes a las nueve de la mañana. Nueve, nueve. ¿Vale? Si esto está así, solo lo verán a partir de mañana a las nueve. ¿Cuándo es el vencimiento? Es decir, ¿cuándo realmente es la fecha que tendrían que entregarla? Bueno, pues, voy a ponerle el veintiuno, lunes. Entonces, y me la tienen que entregar como máximo a las nueve de la mañana. Es decir, cuando lleguen a clase, por ejemplo. Y esta opción que pone aquí de fecha de cierre, establece cuándo realmente, este es, digamos, es vence, y esto es cuándo es la fecha real. Es decir, si hay yo aquí programa fecha de cierre, es decir, bueno, pues, os voy a dar una prórroga. Si tuvieran que subir el archivo a Teams, que hasta dos días más tarde, la fecha de finalización, bueno, pues, que permito entregas retrasadas. Si esto lo activo y le pongo la misma hora, ya es decir, ya no se permiten entregas retrasadas. Es decir, esa tarea finalizó ese momento. Pero podría decirle, bueno, pues, voy a dar una prórroga a los que la entregan tarde de un día más. Vale, pues, eso. La tarea se publicará el viernes a las dieciocho horas y el lunes. Y se permitirá entregas hasta el martes, ¿vale? Bueno, se publica entre esa fecha, entre el dieciocho y el veintiuno. Pero si desactivo, lo que os digo, esto de programar, si esto lo desactivo y digo listo, la tarea, una vez que yo la publique, es decir, que diga asignar, al botón este de aquí de asignar, si yo, si es programada, en vez de asignar, cambiaría y pondría programar, ya estaré disponible. Yo, en este caso, voy a asignarla directamente, pero antes de eso, voy a decir, bueno, como tengo un canal específico de trabajos y tareas, en vez de publicarlo en general, voy a pulsar editar y voy a decir, bueno, pues, dentro del canal, voy a decir en trabajos y tareas, pulso listo. Y una vez que está esto, compruebo que todo esté bien, pulso asignar. Automáticamente, en unos segundos, aquí, en trabajos y tareas, aparecerá. Tarda un poquito, porque aquí estáis cuarenta y pico personas, pues tiene que hacer cuarenta y cuatro, cuarenta y pico copias de la tarea. Si tiene muchos archivos, pues, evidentemente, va a tardar más, pero bueno, tardará unos segundos y se activará, ¿vale? Lo mismo pasa cuando se programa, pues, aunque yo lo haya puesto a las cinco y doce minutos, igual hasta las cinco y trece no está disponible. Pero bueno, ya os digo que irá apareciendo en un ratito. ¿Por qué? Porque cuando la tarea tiene mucha documentación dentro, pues, tarda más en ir asignando. De todas maneras, si vamos a general, también, desde general, podremos ver cómo está la tarea asignada. ¿Vale? Está ahí. Todavía no he acabado de asignarla. Pulsaría y, bueno, va a ir poco a poco asignando. Se tarda, ya os digo, un poquito. Así que, mientras carga mi tarea, si queréis ir programando una ficticia vosotros en vuestro ordenador, os dejo ahí un par de minutos para que programéis una tarea, que asignéis una tarea ahora en este momento. ¿Vale? Venga, pues, un par de minutos y cacharráis un poquito mientras aparece la que yo quería. Bueno, de hecho, ya está publicado. Sí, ya está. ¿Veis? Os avisa de que está y ahora, como alumnos, entraríais a ver tarea y, a partir de ahí, podríais ver. Bueno, yo la veo como profesor. Al profesor le informa sin entregar, todavía en tal. A las personas que ya ven el contenido pone visto y, cuando se envía, pone entregado. ¿Vale? En este caso, como era para entregar en clase, nunca va a estar en el proceso de entrega. Pero, bueno, también sí que da la opción de entregarlo por, como, bueno, pues, ahí veríais, podríais ver la tarea y entraríais el mapa y ahí coloraríais esa tal y se entregaría en clase. A ver, también podríamos haberlo hecho para que se entregase a través de Teams. Bueno, tampoco es necesario, simplemente para que, esto es para que os vayáis adaptando al uso de las tareas y que esta adaptación sea por el sí. Es decir, de hacer una tarea siempre de manera ordinaria, hacerla virtual, pero con un proceso poco combinado. Es decir, hacer un entrenamiento por el sí. ¿Entendido? Bueno, pues, programar una tarea y después vamos un pasito más adelante. Si hay alguna duda me preguntáis. Gracias. 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 Javier, mira, ¿dónde la programamos la tarea? A ver, en tareas, cuando estás dentro de… voy a salirme de aquí. cuando creas una tarea podéis ponerla directamente cuando con rellenos campos del nombre puedo si tenéis un grupo puesto creado podéis hacerlo en busca en vuestro es que en los otros estáis como alumnos nos va a dejar por eso no 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 que lo creéis en un grupo vuestro digo si tenéis un grupo de prueba o algo así que lo hagáis en un grupo no en el mío no lo podéis crear porque estáis como alumnos y en el curso de prácticas en donde sólo podéis crearlo no el curso tampoco lo podéis crear porque estáis como alumnos sólo podéis crearlo donde vosotros os pongáis como propietarios como profesores y tendrías que si no tienes un grupo tendrías que crear un grupo nuevo que te metas todo solo profesora y no hace falta que que meta salud para poder hacer esta pequeña práctica no no en los que en los que yo tengo no podéis en los que estáis que yo os he invitado como alumnos no podéis y pero me refiero que no voy a poner una tarea a mis alumnos ya ahora no 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 yo por eso es uno ficticio simplemente para cacharrear vale 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 por eso no me dejaba porque yo estaba dentro del grupo de sacarle partido y carlos lo me deja asesinado y completado no me aparecía la posibilidad de crear en ningún lado claro no tenéis que tener un grupo digamos de prueba para hacer estas cosas para que lo veáis lo lo podáis ver porque claro yo aquí vosotros lo veis como alumnos yo lo veo como profesor javier dime que me de cuenta bueno estaba aquí cacharrando con lo de las tareas que si no la terminas porque bueno me puse fui a otro sitio si no tenías que hay en borradores y puedes seguir editando en la gente lo que lo que dice maría ángeles es que si yo estoy aquí haciendo tarea pulso guardar y voy a borradores va a estar esa tarea ahí que todavía no está lista incluso si yo estuviese aquí me cambio de canal o me cambio de equipo de botón me la guardan borradores siempre va a quedar ahí como no la elimina en el momento que yo estoy hace como una copia en borrador y ahí podría editar lo que necesitas si es que no hace falta guardarla que te queda ahí si te cambias de canal o lo que sea vale gracias en eso sí que está bien hecho pues nada yo acabo de crear un grupo y me dice que todavía están configurando mi clase y que no está un poquitín en crearse no te preocupes pero bueno sino que es simplemente cuando puedas crear pues para que tengas ese grupo para de todas maneras vamos a seguir estudiamos es lo más básico de todo ahora voy a explicaros que eso imaginaros que en el curso que había copiado que había hecho una copia exacta quiero programar una la misma tarea es decir sobre todo cuando tengo el mismo me parto la misma asignatura en otro grupo bueno pues miría al nuevo a la copia del grupo al grupo nuevo iría a tarea y lo que voy a hacer es esa misma tarea que quise en curso de prácticas de pie voy a decir bueno pues empezar crear tarea pero ahora ya no voy a crear tarea sino que pulso desde existente vale entonces desde existente me va a mostrar todos los equipos que tengo y si no lo encontrase simplemente pongo el nombre de el mismo en este caso es curso prácticas de pie copia le doy siguiente y me va a mostrar todas las tareas que tengo bueno como todavía acaba de de configurarse hace nada aparecería pero imaginaros que en vez de ser esa pues una tarea que ya tengo hecha en otro grupo es que a veces yo digo cuando creamos algo a veces les cuesta un poco a acabar con ella en este de ciencias sociales y pongo esta tarea siguiente pues ya directamente no tengo que crearla lo único que tendría era que editar las fechas porque igual no son las mismas fechas y gritar igual alguna alguna algún dato mal y demás ya estaría todo daría a guardar y automáticamente quedaría asignada la una copia exacta de la tarea del otro grupo vale que veáis que todo eso eso sí siempre tarda un poco porque evidentemente tienen que si tiene archivos cargarse etcétera etcétera por eso yo está me está tardando voy a dejar así vale voy a ver si si ya la puedo coger del otro grupo porque a veces ya os digo las cosas tardan un poquito más de lo normal no es la rapidez la virtud de teams no me aparece todo javier se puede reeditar la tarea verdad sí sí para realizar una tarea entras a no reeditarla o sea si yo me he equivocado y he puesto menos tiempo del que quería que tienes que ir al canal general a tareas en la tarea donde lo que te muestra usarías en ella entras a la digamos a la vista profesor y aquí en la parte de la derecha y estos tres puntitos ahí pulsarías y das editar tarea y ahí ya puedes modificar toda y cuando tú acabes y des actualizar llegará un aviso al canal también que la que la tarea ha sido actualizada vale porque ha habido cualquier modificación entonces yo en este caso es probable que no llegue nada porque no cambia ningún valor pero si hubiese cambiado un valor pondría que la tarea ha sido actualizada no tenéis que volver a hacerla de nuevo sino que modificáis actualizáis y listo volverá a aparecer una alerta de modificación entendido de acuerdo gracias bueno un minuto y ya hacemos algo un poco más esta era una combinación de lo ordinario con lo virtual ahora vamos a lo virtual virtual y bueno algo que alguno igual ya se ha fijado cuando yo me pongo un canal aparece bueno y en general cuando tengo más cosas me aparece aquí un más y aparece un botón que pone notas tenemos que diferenciar entre el notas del canal general y el notas de otro canal vale no es lo mismo no y no va a ser lo mismo nunca en el canal general ese notas que aparece aquí si pulso es las notas de todas las tareas que yo he ido programando con mis alumnos entendido en este caso como como la tarea que yo había programado era para entregar en clase la nota la puedo poner directamente aquí por ejemplo a felipe que ya me lo ha enseñado pues tiene un 6 con 5 vale 6.5 a ver punto 5 vale y aquí en los tres puntitos podría devolver la nota y aquí yo ando yo pulse felipe devolver nota o abrir trabajo si me hubiese entrado por por moodle por mundo deportings perdón vería su trabajo pero en este caso como me lo estoy viendo físicamente daría a devolver entonces felipe ya vería su nota pues al vale haría lo mismo puede ponerle o podría en vez de ponerle una nota numérica igual le podía poner apto no no me he dejado meter no porque puse puntuación entonces tengo que poner una nota numérica sí o sí pues a a maría del mar le he puesto un 5 le digo devolver entonces ella recibe un aviso de que ya tiene calificado su trabajo entendido pero esto sería en notas del canal general en notas de otro canal se refiere a una página de blog de notas de clase por tanto como no hemos visto eso no hay que tocar en nada vale porque si lo veis esto no tiene que ver con lo que hemos visto de notas ya veis empezar a colaborar y tal estas cosas vale no no vale vale pues a ver entonces porque no vale es en un canal específico es cuando puedes poner la tarea y asignarle notas no a ver yo lo que he hecho crear la tarea la sólo la puedes crear desde el canal general pero ahora de crear la tarea puedes elegir que el aviso de publicación de tarea se publica un canal específico pero las notas de esa tarea las puedes poner desde el propia desde la propia tarea o desde notas del canal general entendido es que es un poco es algo complejo que tiene teams de entender vale es que es lo único de lo que yo no me entero de todo el teams o sea yo me he apuntado a este curso solamente para saber hacer las tareas bien nada más pues me parece muy bien porque es lo que no sé hacer bueno las tareas las tareas como te he dicho las tienes que crear en el canal general del equipo que sea en tareas vale en tareas una vez que tienes la tarea hecha tú si la has asignado la has programado y la has asignado correctamente vale si la quieres corregir puedes corregirla directamente tareas entrando a la tarea verías los trabajos si tuviesen podrías poner directamente aquí por ejemplo yo ponga a Amalia un 8 y incluso le puedo poner aquí un comentario muy muy bien vale lo que fuese entendido y eso ese comentario lo va a ver Amalia vale es verdad es verdad que cuando no es lo más normal hacerlo desde aquí lo normal es cuando esté entregado el trabajo aparece entregado yo aquí le pondría la nota bueno esto es que antes puse la nota y ahí irá apareciendo de vuelta vale pero bueno podría hacérselo así y es que yo estoy haciendo una tarea que presentan física cuando la el trabajo es físico es mucho mejor ir a canal general notas y ahí es donde te da la opción de enviarle la nota el resultado de la nota al alumno en concreto porque yo aquí allí puedo en la tarea puedo poner la nota pero para enviarse a los alumnos tengo que ir a notas y dar a devolver vale eso es un poco pero solo cuando son tareas que presentan físicamente en el aula los alumnos cuando sea todo a través de de Teams todo virtual ya vamos a poder hacerlo todo desde tareas entendido vale pero la publicación yo cuando creé esta tarea le he dicho que lo publique en este canal que se llamaba trabajos y tareas que es en la última opción de opciones de tarea voy aquí voy a editar la tarea un momentito para que lo veas editar tarea en el último valor que hay aquí donde pone configuración ahora yo no lo puedo cambiar porque ya está publicado pero te aparece aquí publicar notificaciones de tareas en el canal y aparece por defecto general pero al lado si te va a aparecer un botón de editar si pulsas ahí te va a mostrar los canales que tú tienes creados y te va a dejar y seleccionas aquel yo en este caso seleccioné que lo publicas en trabajos y tareas y por eso aparece ahí eso yo suelo hacerlo así ¿para qué? para que en el canal general no haya tantos mensajes que se vaya a perder esa información si tengo un canal específico para tareas y trabajos es decir bueno alumnos busca la tarea que está ahí y nunca vas a tener tantas tareas para que no las de encontrar vale vale sí vale pues vamos a vamos a crear una tarea ahora mismo voy a crear una tarea que esa tarea se va a realizar íntegramente en Teams vale se va a crear y se va a crear directamente en Teams ¿me entendéis? bueno lo mismo siempre tengo que crear las tareas desde el canal general en el botón tareas que algunos pueden aparecer trabajos vale va en función del idioma de la actualización ya ha cambiado tantas veces que bueno porque de un principio se llamaban assignments y ahora son tareas y fueron también trabajos entonces bueno en ese botón daremos a crear una nueva tarea yo voy a hacer ahora una nueva tarea la cual se va a realizar íntegramente en Teams ¿vale? rellena el Word voy a poner rellena un Word nada más va a ser un trabajo de Word ¿vale? instrucciones ¿vale? escribe hola en el siguiente documento Word ¿vale? esto lo vais a hacer todos que os va a llevar 10 segundos ahora tengo que apuntar ese documento Word agregar recursos ¿vale? podría tener el documento ya creado en mi OneDrive en mi ordenador o tal yo en este caso digo no me voy a complicar la vida como es solo tenéis que poner hola voy a decir archivo nuevo y de esos archivos nuevos que sea un documento Word el nombre de documento trabajo hola ¿vale? apuntar como veis aquí ahora mismo ese documento que yo he puesto pone los alumnos no pueden editar es decir no podéis hacer nada me voy a estos tres puntitos del documento que pone más opciones de archivos adjuntos este botoncito que hay en la línea del archivo bueno ahora no me salió ¿vale? y pone aquí esto es muy interesante los alumnos editan su propia copia y lo que hace con ese archivo que yo he creado hace una copia exacta para todos los alumnos es decir no tengo que crear un archivo para cada alumno sino que automáticamente lo crea Teams pues yo selecciono esta esta opción y los alumnos editan su propia copia ¿vale? aquí podría agregar hasta cinco archivos más si necesitase si necesitase para hacer este Word necesitase más información pues no sé pues le doy ahí unos textos y tiene que hacer un resumen en ese documento Word lo que fuese ¿vale? y le voy a poner puntuación diez puntos que es lo que habitual todavía no me voy a meter a lo de agregar criterios de calificación ¿vale? de evaluación perdón puedo asignar en este grupo pero podría decir bueno voy a asignárselo solo a estos alumnos ¿vale? solo esos dos Emilia y Ana Belén verían la tarea pero en este caso es para todos voy a darle borrar y cuando eso pone todos los alumnos ¿cuándo va a ser la fecha de vencimiento? hoy a las 23.59 no yo voy a editar esto voy a decir bueno va a estar disponible desde hoy y se va a acabar la tarea hoy a las bueno voy a escribirlo manualmente bueno podría hacerlo así a las seis de la tarde fecha de cierre a las seis de la tarde también no se entrega no hay posibilidad si a las seis no la has entregado ya no puedes entregar nada es decir como no he presentado listo ¿dónde lo quiero publicar? me voy aquí abajo y digo no yo lo quiero publicar en el canal específico de trabajos y tareas para que los alumnos lo localicen fácilmente pulso ahí listo y ahora asignar tardará en publicarse lo que vea lo que le lleve a hacer las 40 copias que tiene que hacer dime María Ángeles sí que es que has puesto la fecha de publicación el 18 yo es 17 es que lo hice a propósito pensé que no pensé que nos lo ibas a poner para practicar igual no 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 sí sí ahora veis que me he equivocado lo hice conscientemente y bueno pues tras me equivoqué bueno lo que os decía lo que preguntaba antes María Jesús si se puede editar voy a editar la tarea y decir uy me he equivocado las fechas voy aquí digo no fecha de vencimiento no esta no voy a poner hoy 17 actualizar y ahora va a actualizar ya veis había aviso de tareas pero ya aparece otro aviso aquí que significa que yo he actualizado la tarea es decir avisa cuando hay modificaciones de la tarea es decir y además en el mensaje pone Rellen Awards vencimiento y 7 de diciembre se ha cambiado la fecha de vencimiento siempre nos da información a nosotros y a los alumnos bueno pues ahora entrar a la tarea vale vais a entrar a la tarea y la vais a realizar simplemente tenéis que escribir eso vale así hacéis la práctica como alumnos en la vista de alumnos directamente aquí la podéis abrir en Teams abrir en Word abrir en Word Online en las opciones que queráis dime María Jesús a los alumnos les aparece la tarea como como te aparece a ti igual que les igual que les aparece en el Moodle por ejemplo salta una tarea si salta una tarea si tú estás en el grupo este curso prácticas cursos de FIE lo que tú ves es lo que va a ver el alumno que es una cosa similar o que estoy prestando ahora vale y ahora simplemente pues entraría ese documento y como tenéis permisos de edición escribiríais en vuestra copia pero escribís solo en vuestra copia no en la de ninguna persona bueno tendríais que ir a editar documento editar y desde el propio Teams pondría mi resolución de la tarea bueno cuando acabe de cargar hola y acabo la tarea cerrar ya está y bueno tendríais el botón de enviar que yo no me aparece porque soy profesor bueno como veis ya hay gente que lo ha entregado vale así veis como lo corrige el profesor bueno pues voy a ver lo que ha hecho Marimar pulso en entregado a ver ahí y veo el trabajo de de Marimar vale pues si está correcto puedo ponerle un comentario muy bien puntuación un 10 y ya tengo aquí el botón de devolver automáticamente Marimar ve su nota y si yo hiciese alguna corrección aquí también la vería vale podemos todas esas cosas cerraría y ala según voy devolviendo tareas aparece aquí este botón de entregado una manera para ver cuáles son cuáles están entregados o no es en el estado pulsamos ahí y me las ordena por entregado integrado visto 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 y sin entregar vale entonces por ejemplo quiero ver el de Beatriz pulsaría en Beatriz y lo mismo hola vale pues venga otro 10 necesitamos que lo regalamos devolver perdona Felipe fue era un ejemplo es que me pone que Felipe que él solo le puso 6 y medio bueno es que de aquella tenía que imaginarme el trabajo ahora ya lo veo entregado bueno en notas evidentemente ya ha creado otra nueva columna vais a ver de rellena to work el nombre y el estado de las distintas palabras desde notas también yo puedo ver por ejemplo el trabajo de Amalia pongo sobre entregado aparecen estos tres puntitos pulso ahí dice abrir el trabajo del alumno puedo verlo y lo que os digo también puedo corregirlo vale pues venga 9 con 5 para que no sean todo 10 para poner las los decimales no usamos coma usamos puntos vale ala devolver ya tienes nota cierro ahí y así sucesivamente corregiré trabajos lo habéis visto sí a los que trabajáis en moodle con tareas y a los que en comparación con este quizás el mecanismo de configuración es más rápido aquí en Teams no es que sea mejor ni peor la ventaja que tiene esto que tiene moodle respecto a Teams es que cuando el alumno entrega la tarea a mí me avisa por correo electrónico aquí no hay avisos vale no me llega un aviso de conforme que fulanito ha entregado nada vale es la única cosa así que 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 pasa lo de Moodle entendiendo lo bien a mí me parece mucho más efectivo este este método que no el de Moodle la verdad bueno eso va en gustos es más rápido ya os digo es más rápido de configurar aquí pero también tiene alguna limitación vale sí que lo que tiene muy bueno muy bueno es la posibilidad de duplic de hacer las copias exactas del documento que Moodle tendríamos que subir el documento y el alumno tiene que descargarlo o tendríamos que tenérselo creado nosotros un SharePoint eso sí que está muy bien conseguido aquí después hay otras cosas que bueno pues no son tan tan buenas vale por ejemplo aquí el calificador solo se refiere a notas yo no puedo añadir una nota si no creo una tarea en Moodle sí puedo crear ítems de calificación manualmente bueno es un poco diferente pero vamos para un trabajo rápido y no querer complicarse mucha vida está muy está muy conseguido dime Laura perdona yo te quería preguntar solamente puedes poner comentarios por ejemplo en lo que has puesto de la tarea de Word o puedes corregir en el mismo Word que te mandan voy a poder corregir voy a coger el trabajo de Felipe voy a mirar de no poner una nota mala para que no se me enfade bueno yo abro el trabajo de Felipe y como yo soy el el propietario del archivo digamos yo aquí puedo usar bueno el método edición si tuviese conectado una tablet o mi o mi pantalla fuese táctil que permitiese escribir podría me aparecería un botón que pone dibujo y podría usar retuladores pero en la versión que tengo aquí de este ordenador no tiene esa opción yo cuando lo hago en la tableta Surface sí que lo puedo hacer vale puedo añadir cosas pero tengo este botón aquí de comentarios vale si yo selecciono lo que quiero y voy aquí a este botón de comentarios puedo ponerle nuevo comentario y decirle si encima digo arroba Felipe Abad debería mostrarlo bueno como en este caso es su documento lo verá igual pero si fuese un documento que no estuviese en Teams si yo lo cito es decir le pongo arroba y su nombre le llego un email de corrección bueno pues yo creo puedo añadirle y ponerle yo pedí poner hola y le envío el comentario y él va a poder ver ese comentario le va a aparecer ahí vale y después va a poder puedo resolver hilo puedo eliminar el hilo editar el comentario y él me va a poder responder también a ese comentario que yo he hecho pero ya os digo si tuviese una opción de tableta digitalizadora me aparecería en Word la opción en la pestaña de dibujo y podría dibujar sobre él y ahora le pondría la nota bueno pues un 8 por originalidad enviaría y ya está devuelto la tarea entendido vale ya os digo hay cosas que si no tengo el utensilio adecuado no me deja hacer es decir si yo tuve si él detecta que yo tengo incluso puesto enchufado el software de la pestaña digital ya detecta que tiene un lápiz de pantalla y podría aparecer vale bueno hasta aquí bien 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 vale bueno bueno vuelvo a a la tarea vale a tareas de momento ya os digo hemos hecho una tarea normal tal bueno imaginaros que esto documento de esta tarea de Word en vez de corregir de manera tradicional yo veo el trabajo y pongo una nota directamente yo quisiera que ese trabajo fuese corregido por rúbrica vale una rúbrica es una herramienta de corrección basado más bien de corrección de métodos competenciales metodologías activas se utiliza mucho que hace evalúa distintos criterios en función de un nivel de rendimiento adquirido es decir habrá de una puntuación de uno a lo que sea o de la puntuación que nosotros estimemos oportuno y en función del alumno alcance un nivel u otro pues tendrá más o menos puntuación en un criterio vale pues imaginaros que yo voy a editar esta tarea para no crear otra nueva y que yo quiero en vez de calificar manualmente es decir ver en la tarea sino que quiero hacer una evaluación más competencial y en función de unos criterios pues dentro de la tarea donde debajo de puntos hay este botoncito que aparece aquí agregar criterio de evaluación vale bueno pues si yo pulso ese botoncito me va a decir bueno puedo utilizar alguno que ya haya hecho alguna rúbrica que ya tuviese hecha o puedo hacer crear uno nuevo vale si para crear uno nuevo simplemente voy a nuevo criterio de evaluación vale y pondría el título del criterio pues no sé en este caso entrega vale por defecto siempre nos va a poner esto sobresaliente bien suficiente suficiente si no lo queremos cambiamos podemos poner muy bien bien regular mal por ejemplo para que no aparezca si cada uno aquí escribo lo que voy a evaluar bueno la descripción pues bueno pues en este caso del perdón el título es el título de la rúbrica trabajo y aquí pondría entrega y por ejemplo en este caso bueno pondría muy bien si entrega en plazo y cumple las condiciones exigidas vale porque le he puesto unas condiciones tal vale bien entrega en plazo aquí hay retraso y falta alguna cosa por ejemplo y mal fuera de plazo y o no se adapta a la a la tarea por ejemplo vale como veis aquí solo daría una una nota cualitativa pero si voy aquí arriba donde pone puntos si ahí puedo añadir cuántos puntos le da por cada criterio vale y aquí abajo si os fijáis cuánto va a pesar este criterio en mi rúbrica como solo tengo uno pues por defecto pesará 100 vale pues ahora puedo añadir otro criterio que quisiera bueno pues no sé pues voy al más y digo bueno pues voy a agregar un criterio contenido entrega cumple con la tarea y añade algo más con mucho sentido por ejemplo vale maría me estás invitando estás en una sala de espera voy a admitirla probablemente entró con un usuario que no era ahora a ver un momentito aún no lo tengo invitado bueno bueno María Aurora María Aurora has entrado como invitado no sé si te has dado cuenta es que se me ha desconectado y tuve que volver a entrar entonces no sé lo que no te preocupes entonces aclarado queda vale gracias eso contenido cumple con la tarea y añade algo más con mucho sentido cumple los contenidos falta cerca del 50% bueno todo lo que nosotros estimemos no llega al 40% por poner y aquí podemos distribuir uniformemente decir bueno pues en la entrega yo podría añadir muchos más criterios que sea presentación todos aquellos que yo estimo oportuno pero en este caso yo voy a decirle bueno pues este la entrega va a tener solo un va a pesar un 15% pues el resto va 15% y el resto va a ser un 85% ¿vale? entonces se ha añadido más criterios más criterios podría ir añadiendo lo que yo estimo es oportuno daría juntar y ya tengo una rúbrica ¿vale? ahí puesta que podría añadir más cosas podría hacer más cosas etcétera incluso podemos descargarla y editarla etcétera bueno actualizo la tarea una vez que actualice a los demás a los que ya están corregidos ya no los puedo corregir por rúbrica evidentemente bueno podría modificarla pero por ejemplo a Emilia que ha entrado a tarea ahora ya bueno todavía no se ha actualizado la tarea por eso no no aparece pero cuando se actualice en vez de aparecerme como aparece aquí puntos me aparecerá la rúbrica como ya aparece aquí trabajo Word yo pulso ahí vería su trabajo y en vez de corregir poner directamente bueno entrega en plazo selecciona me pago me tendría tendría que seleccionarme pero un momentito vuelvo a lanzarla vale yo solo tengo que indicar el nivel adquirido no sé por qué no me deja debería dejarme y una vez que están los niveles de rendimiento que yo he seleccionado pulsaría listo y cargaría su nota pero por algún motivo no me lo deja hacer ahora vamos a cambiar vamos a volver a salir y volver a darle que cargo otra vez rellena Word vamos a ver entregado vamos a probar con otra persona a ver si quité de evaluación ahora me lo puede mostrar así dentro de esto aquí o podemos darle al botón de ampliar y me lo pone en grande vale veis ahora ya me ha dejado entregarme el precio y cumple con contenido le digo listo y él aplica una regla de 3 sobre 10 y ya como os fijáis ahí adjunta directamente la nota lo veis lo puse mal ya no califico yo pongo la nota en la ppc no pongo la nota en función de los criterios le doy a devolver y ya tendría la nota calificada por rúbrica vale yo os animo que trabajéis por rúbricas la evaluación es mucho más formativa porque el alumno cuando él entre verá en la rúbrica bueno no era Emilia que era Francisco Javier entregado verá en la rúbrica cuando pulse él vería esto si carga claro que es lo que tiene incluso yo le podía haber escrito comentarios bueno no tienes todo porque solo cumpliste con lo exigido y vale y así esa evaluación aparte de ser una nota es una le sirve a él para saber por qué tiene eso y no tiene un 4 en esa parte vale ¿alguno de vosotros conocía esta función de las rúbricas de de Teams? bueno pues ahora ya la ya la conocéis y y a ver por ahí a ver si alguien contestó en el chat bueno pues que veáis que tenemos esa opción ahí que es muy potente ya os digo el problema de aquí a mí por ejemplo las rúbricas de Moodle me gustan más en este caso pero bueno esto está muy rápido también de hacer vale sí Laura dime una rúbrica que tuvieras creada en el ordenador mismo vamos en el escritorio si tuviese en Excel sí que creo que sí se puede importar pero tiene que estar en Excel vale en Word no valdría vale en Excel sí creo que se puede que se podría importar a ver déjame ver es que descargar si se puede y importar creo que también pero no me acuerdo cómo se hacía pero vamos si no es copias copias y pegas copias y pegas y enseguida la tienes hecha bueno gracias vale bueno pues esto es digamos lo que son las tareas habituales es decir también podéis enviarlas podéis poner un trabajo y ellos que envíen bueno como vosotros estiméis recordar que si queréis ver todas las notas de los alumnos y los alumnos también tenéis vuestro botón de notas que cada tarea que creáis automáticamente genera una columna al igual que vais a ver que podemos exportar en Excel estas notas vale y lo que se guarda esa 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 descarga se guarda en descargas en el ordenador y os muestra esas calificaciones muestra esas calificaciones que han tenido ahí en ese bueno eso sí vais a ver que cuando descargáis aparece de esta manera vale veis que no entiendo nada vale porque sale porque lo descarga un formato de de hoja de datos que se llama CSV Excel no consigue leer muy bien vale pero tiene una opción Excel y así os lo digo por si alguno descarga y ve que no entiende nada que si vamos aquí a donde pone datos y en datos le decimos obtener datos aquí en esto desde CSV que es el desde un archivo en este caso texto CSV que es como lo descarga lo buscáis otra vez en descargas que cargue que me abra la ventana y le digo bueno me vuelvo otra vez a la carpeta de descargas y el archivo que acabo de descargar que es este calificaciones de curso le doy importar me va a aparecer un mensajito ahora y ya me coloca y le digo cargar y ya me va a mostrar el Excel mucho más bueno como sería un Excel ¿vale? todos los alumnos con su dirección de correo electrónico ordenados por nombre por apellido los comentarios si tuviesen las notas que ha sacado en cada tarea etcétera los puntos máximos que tiene los que alcanzan ¿vale? ahí lo veríais también en este sobre todo si al final queríais hacer una columna donde nota media pues bueno si alguien maneja Excel y sabe introducir fórmulas pues lo podemos decir no pues que haga la media de la columna imaginaros yo quiero hacer la media voy aquí a este botoncito que pone fx pulso en promedio y le digo bueno que calque que me coja la media de la tarea rellena tu word vale en esta ahí pone 95 tenía que poner tal y el segundo número de la tarea provincia de España ¿vale? y una vez que está eso aceptar y las medias a los demás arrastro hasta abajo bueno es que lo puse en la caposilla que no era pero bueno arrastro hasta abajo y en todos haría la media en los que tiene igual valor numérico ¿entendido? bueno esto es lo de menos simplemente para que lo vieseis lo importante es que veáis que tenéis todo ahí y podéis trabajar conmigo bueno vamos ahora a crear una tarea pero desde un cuestionario de autovaluación es decir un cuestionario de forms vais a ver una cosa curiosa y ya os digo cuando vamos a crear y decimos cuestionario creamos una tarea de cuestionario nos muestra todos los formularios de formularios de forms pero lo que realmente valen para hacer esto no son formularios ¿vale? son cuestionarios y veremos después por qué podemos utilizar uno que ya hayamos tenido yo puedo utilizar este dar siguiente y únicamente lo único que tengo que hacer es si quiero poner unas instrucciones y si no nada fecha de vencimiento etcétera y si ya está publicarlo en el canal que fuese yo lo voy a dejar así para que lo veáis si alguno quiere animarse a realizarlo a realizar son contenidos de sexto de primaria es uno de los que le mandamos a nuestros alumnos el año pasado lo podéis hacer ahí asignar bueno ¿cómo lo verí ahí? bueno cuando esté asignado que todavía no está ahora mismo apareció el mensajito veríais la tarea pero este formulario estaba hecho previamente ¿vale? yo os recomiendo que lo tengáis hecho previamente y después lo carguéis no hagáis la opción que ponéis nuevo porque entonces os sale para atrás y bueno lo lía demasiado entonces bueno con lo que veáis la vista del alumno simplemente el alumno pulsaría y entraría al formulario ¿vale? haría todas las preguntas que hay etcétera a lo que iba cuando vosotros creáis una tarea con formularios ¿vale? me voy a general tareas hay la opción cuando digo crear desde cuestionario que puedo crearlo desde aquí nuevo cuestionario no os lo recomiendo lo mejor es que si queréis hacer una tarea de cuestionario vayáis a vuestra cuenta de office ¿vale? en este caso y busquéis la aplicación fonos ¿vale? esta que aparece ahí una F no lo confundáis con Swain ni con otra con otra una que pone fonos de formularios pero ojo ¿vale? y esto tenéis que tener muy claro nosotros en castellano usamos como sinónimos cuestionario y formulario para nosotros es lo mismo hice un cuestionario de la ropa de Zara una encuesta hice un formulario de la ropa Zara hice una encuesta pues para los americanos o americanos latinos formulario es lo que nosotros llamamos encuesta y cuestionario es lo que nosotros llamamos test de auto evaluación online es decir un test ¿vale? que programamos la corrección para las tareas de cuestionario yo tengo que usar lo que pone aquí el botón nuevo cuestionario ¿por qué? porque es el único que deja programar una planilla de corrección el otro simplemente es para hacer sondeos o encuestas ¿entendido? recordar si queréis hacer una tarea de cuestionario es decir un examen online o una prueba de auto evaluación tenemos que crear un formulario crear en force cuestionarios ¿vale? porque formularios no tienen no tienes no ves muy bien la diferencia bueno pues te lo explico Francisco Javier el formulario tú programas como se quiere no puedes programar como se corrige y el cuestionario tú planteas las preguntas las opciones de respuesta y le puedes programar cuál es la opción correcta en formulario no existe no existe es para hacer no existe es para hacer una encuesta ¿vale? tampoco da puntos tampoco se corrige solo ¿vale? el cuestionario se corrige solo y incluso puede corregirlo a posteriori profesor es la diferencia abismal y una de las cosas que tiene horriblemente mal Office 365 es que si me confundo y creo un formulario pensando que estoy creando un examen online y lo quiero pasar a cuestionario tengo que volver a hacerlo entero desde cero no hay posibilidad de si me confundí de pasar de formulario a cuestionario o al revés no puedo pasar de cuestionario a formulario ¿entendido? bueno cuando yo he seleccionado cuestionario cuando yo he seleccionado cuestionario me aparece lo mismo esto que si hubiese seleccionado formulario el aspecto es el mismo pero las funcionalidades no ¿vale? cuando eso lo cuestionario tendría que poner un nombre por ejemplo pues España Política ¿vale? si quiero poner una imagen de adorno podría no es necesario podría poner una descripción si quisiera en este botón que aparece aquí vista previa aquí vería como lo van viendo los alumnos tanto un PC como un móvil ¿vale? en el momento como no tengo más que el nombre solo aparece eso y el botón de enviar aquí en el botón este de tema podría cambiarle el fondo ¿vale? poner un fondo bonito tal o podría usar una imagen que yo tuviese o bien buscada en internet ¿vale? poner vamos mapas y pondría ahí y dice bueno pues quiero que salga de fondo esta imagen a agregar a veces tarda mucho en importarla ¿vale? por eso no os preocupéis pero hasta que no esté yo no la puedo no puedo salir de aquí ¿vale? pues queda de fondo eso o puedo poner esto de fondo lo que yo estimo oportuno ¿eh? puedo también poner una imagen que yo estuviese en mi ordenador ¿vale? borro esta y digo bueno pues yo quiero una que tengo en OneDrive o una que tengo en mi ordenador y la cargaría ¿vale? todo eso podemos hacerlo como si pero bueno ya que nos da la opción de usar una de internet pues podemos usarla no no hay problema con las imágenes pregunta Francisco Javier porque por defecto el buscador este buscador de Bing nos muestra solo imágenes de create y commons entonces estas teóricamente las puedo utilizar sin problema ninguno ¿vale? si desactivo ese check que aparece de create y commons sí que podría ser cualquiera pero vamos usando la que nos da perfecto ¿vale? bueno de momento el botón de compartir y eso no lo vamos a utilizar sobre todo en Teams pero bueno después os enseñaré si que funciones tiene vale tengo ya puesto el nombre tengo elegido el fondo y ahora digo bueno pues quiero añadir una pregunta ¿vale? agregar nuevo ¿qué preguntas puedo utilizar que se corrijan solas? es decir automáticas para una prueba exclusivamente de autoevaluación pues serían las de opción las de texto las de fecha y en este caso las de esta clasificación que no es la misma ¿vale? y ninguna más las demás no se corrigen solas podría corregirlas a posteriori ¿vale? yo voy a limitarme ahora a hacer una prueba de autoevaluación que yo como profesor la programe su corrección automática y una vez que la realice el alumno ya le dé la nota que yo ya no tenga que trabajar digamos voy a hacerme un poco vago pues entonces le digo agregar pues una pregunta de opción y en este caso por ejemplo capital de la comunidad comunidad autónoma de Galicia ¿vale? venga opción 1 Santiago de Compostela opción 2 vamos a poner Coruña opción 3 Ourense opción 4 por ejemplo Lugo podría poner más las que yo necesite es decir si yo agravo una opción tiene que ir bien si os fijáis cuando yo voy cambiando o pongo el cursor encima de una de las opciones me aparecen tres botoncitos este para eliminar esa opción este para añadir un feedback posterior a la solución y este check para determinar que esa opción es la correcta pues entonces en este caso la capital es Santiago Compostela activo eso le va a decir al cuestionario cuando la realice el alumno que si selecciona esa prueba esa pregunta correcta va a tener la puntuación que yo estime aquí por ejemplo pues ahora ponerle pero aquí la puntuación tiene que ser números enteros dos puntos si activo varias respuestas pues de todo lo que hay aquí le va a dar la opción de seleccionar las que quiera si está una opción solo puede seleccionar una en este caso si pongo varias respuestas se va a ver así podrá seleccionar las que yo quiera vale esto es la visión de realización como lo vería el alumno pero si yo le digo no no vamos a dejarlo una opción es correcta vista previa pues aquí si selecciono una no puedo seleccionar otra entendido es la diferencia entre una o varias respuestas correctas bueno y si activo esto obligatoria es que no van a poder enviar el cuestionario si esa pregunta no es respondida es decir si alguna pregunta queréis que obligatoriamente responda activamos obligatorio entonces hasta que no se responda no se puede enviar después en estas opciones de en el boticito este que hay aquí tienen más opciones de configuración por ejemplo en este tipo de preguntas voy a poder ponerle que ordene las opciones de respuesta aleatoriamente es decir a cada alumno le aparecerá un orden distinto o que en vez de aparecer como está ahí aparezca como un menú desplegable si fuese de matemáticas si fuese en expresiones x más 1 pues la transformaría a fórmulas matemáticas si quiero añadirle al enunciado de la pregunta un subtítulo podría y si fuese esto es más bien pensado por una encuesta es decir la encuesta es usted juega a practicar deporte si pues si pones que si que te lleve a otra pregunta donde seleccione los deportes que practicas en una para otra opción no tiene sentido por tanto no lo vamos a no vamos a ver bueno en este caso yo voy a dejarlo que sea obligatoria responder esta pregunta le he configurado cuál es la respuesta correcta listo vale añado la pregunta ahora voy a añadir una de que pueden seleccionar varias respuestas a la vez de las provincias siguientes cuáles son de Castilla La Mancha vale en este caso vamos a ponerle aquí abajo varias respuestas ya Burgos Cuenca la graduación Albacete vamos a añadir otra opción Madrid otra opción Toledo vale ahora tengo que indicar cuáles son las correctas para corregir bueno pues va a ser esta va a ser Albacete y va a ser Cuenca vale ahí quedaría desactivo obligatoria esto no tiene por qué ser así y si yo voy a la vista previa veis que la diferencia esta solo puedo elegir una y en estas de varias respuestas puedo elegir todas o una o cero problema en estas preguntas de selección múltiple que si el alumno si yo he puesto tres opciones correctas si no selecciona las tres no le da la puntuación si selecciona una correcta cero puntos tendría que seleccionar todas esto es algo que no se puede programar de otra manera vale yo esto para solucionarlo hago un truquito si yo hay tres opciones correctas le doy tres puntos y después cuando pase el realizo del alumno yo reviso el examen y si ha acertado una pues le doy un punto si ha acertado dos le doy dos puntos manualmente y si ha acertado tres le doy tres puntos vale por eso lo hago así de aquí lo mismo pues puedo poner que orden aleatorio o como esta ya no es de seleccionar solo única no puede no puede haber menú desplegado vale esto sería las 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 de opciones las siguientes las de texto bueno escribe cuál es la provincia 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 más al oeste de la península ibérica por poner algo y ahora aquí la opción de esto tienen que escribir los alumnos tendría que yo escribirla yo manualmente pues por ejemplo vamos a poner a coruña vale pero por ejemplo si el alumno escribe a coruña punto y final le daría mal vale porque no tiene inteligencia artificial entonces todo yo tendría que poner a coruña punto tengo que prever que las posibles opciones de respuesta por esto este tipo de preguntas tienen que ser preguntas muy cerradas y que haya muy pocas posibilidades para que no haya que tener que corregir vale en este caso vamos a dar un punto por ejemplo y si fuese respuesta larga cambia la respuesta larga no tiene corrección tendría que hacer yo la corrección a posteriori vale en los de autovaluación tiene solo respuesta corta vale y aquí bueno por lo mismo podría añadir subtítulos poner una restricción por ejemplo si yo pidiese una respuesta numérica podría poner una restricción que solo puede ser una cifra vale puede ser una expresión matemática etc vale bueno agregaría otro tipo de preguntas de las que os digo una fecha podéis decir cuando se buscó en América pues seleccionáis la fecha no tiene mucho más simplemente era seleccionar la fecha entonces no no tiene mucho sentido y estas clasificación esta de clasificación es para ordenar de mayor a menor de menor a mayor o de norte a sur o como queramos en este caso voy a poner ordena de norte sur las siguientes siguientes provincias y aquí tengo que escribir como profesor el orden correcto León Madrid vamos a ver no sé Toledo Vuelva nosotros le tenemos que escribir aquí como pauta de corrección el orden correcto vale ¿cómo lo verán los alumnos? le aparecerá así y ellos tendrán que moverlo y pondrán el orden esto también nos vale si tuviéramos una imagen con números que coincide poner el orden que coincidan los números que hubiese puesto en el mapa vale también nos podría valer bueno imaginaros que yo ya tengo hecho el el cuestionario lo máximo que da son siete puntos aquí para usarlo en Teams ya no tendría que hacer nada más vale aquí pero si yo quisiera utilizar esto para enviarlo por correo electrónico o en el aula virtual Moodle tendría que usar el botón de compartir y aquí debería de estas opciones que me da usar la segunda vale o segunda o incluso la tercera pero bueno en este caso vamos a poner la segunda que sería más fácil solo personas de mi organización pueden responder vale y dentro de esto tendría que configurar alguna cosa más vale iría a estos tres puntitos y donde pone configuración es decir solo las personas de mi organización pueden responder y registrar nombre y una respuesta por usuario o si uso esta opción de personas específicas de mi organización pueden responder pero claro tendría que poner a juntarles todo eso bueno esto está pensado por si tengo creado un SharePoint o si tengo que crear un Teams pero bueno en este caso esta opción se aceptan respuestas y también podríamos programar fecha de inicio que esté disponible y fecha en que se finaliza y se cierra el formulario definitivamente ordenar preguntas aleatoriamente etcétera o personalizar el mensaje de agradecimiento cuando puse en enviar que dice que pondramos en breves instantes recibirás tu nota vale todas esas cosas que podemos pero esto si lo vamos a utilizar con Moodle o lo vamos a utilizar con correo electrónico y evidentemente pulsaríamos el botón compartir copiaríamos este enlace lo pegaríamos al correo electrónico o lo subiríamos con URL a Moodle en el caso de usarlo en Teams me volvería a Teams vale y digo crear tarea vale de cuestionario y ahora buscaré el cuestionario que acabo de crear vale que espera a ver como le llamé que no me acuerdo España Política vale igual no me está disponible todavía ah por cierto que no os avisé que sí que gracias Francisco Francisco Javier está abierto el control de firmas vale tenéis siete minutos venga rápido a firmar bueno lo que os decía ahora Javier por favor si es que al estar como invitado no me deja ni entrar en control de firmas ni nada no ya ya lo sé que no te va a dejar bueno te voy a poner a ver si te deja leer por lo menos el chat aunque no te deje publicar y te pego ahí la tarea y desde ahí a ver si te puedes te puedes hacerlo si no ya tengo constancia de ello vale gracias bueno ¿cómo creo esa tarea? ahora voy al canal general daría tareas y daría crear cuestionario si no me aparece por ahí pondría España política que ya me pone que lo he hecho hoy vale selecciono siguiente y aquí pondría las instrucciones que pues oportunas es decir realiza el cuestionario etcétera 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 los puntos posibles van a ser siete no puedo modificarlo porque va a coger la puntuación que tenga el asignado por defecto el cuestionario que voy a poder hacer bueno pues lo que voy a poder hacer es decir bueno pues voy a programar este formulario yo quiero que aparezca hoy para que lo podáis hacer a las 18 40 vale hasta 18 40 no existe para vosotros vale y que finalice es decir bueno pues va a ser finalizar os voy a dar para realizarlo siete minutos 18 y 47 si en ese tiempo no lo realizáis ya no podéis realizarlo vale esto es un la diferencia que tiene moodle es que moodle le puede programar un tiempo de realización muy grande y dentro de una vez que me dices programar cuánto dura la tiempo de realización aquí no aquí tengo que jugar con las horas vale bueno vamos a dar un poco más de tiempo pues hasta las 57 vale no hay la fecha de cierre igual no hay entregas atrasadas pulso listo y ya está y eso lo único que quiero es bueno pues vamos a publicarlo por ejemplo como es examen de la unidad 1 pulsaría ahí en unidad 1 listo y ahora no veis que no pone asignar pone programar ¿por qué? porque yo programo es decir estoy diciéndole que hasta que una fecha determinada y una determinada no salte vale entonces programar entonces dentro de unos minutos un par de minutos aparecerá ese formulario ahí y podréis realizarlo tendréis 10 o 15 minutos para realizarlo si no lo habéis realizado pues evidentemente no podéis saber y así se hacen tareas con formularios una vez que lo veáis vamos a ver cómo se puede corregir manualmente si tuviéramos que corregir manualmente vale pues aprovechar para dime Laura y si por ejemplo no les da tiempo a terminar ese cuestionario quedarían grabadas las preguntas que han contestado sí a ver si ellos empiezan el cuestionario en ese periodo de tiempo no van a tener problema el problema es si no iniciaron el cuestionario dentro de esa franja de horario vale no te va a cerrar no es como Moodle que cuando llegas y le he puesto 25 minutos cuando llega 25 para no aquí si yo en la franja horaria que está disponible el cuestionario para realizarse como si está una hora va a poder incluso no enviar vale esto es una de las carencias que tienen los cuestionarios de FONS que no puedes programar un tiempo de realización sino solo puedes programar el tiempo de disponibilidad ¿entendido? sí bueno alguna cosa tiene que tener si es tan fácil pues algo es tan fácil dime Verónica claro mira es que era lo que te iba a preguntar porque en el confinamiento pues Forbes se utilizó yo no lo utilicé pero Forbes sí lo utilizaron varios profesores yo era tutora y los chavales me lo decían a mí que se copiaban todos por Whatsapp sí 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 doy fe yo como toda esta programación la mayoría las hacía por por Moodle y Moodle desordena tanto las cosas y puedes programarle un tiempo una vez que tú dices bueno pues lo tienes desde las 7 a las 10 de la noche pero una vez que inicias el contacionario solo tienes 15 minutos para realizarlo y si no se acabó el tiempo y otra pregunta en Forbes ¿se pueden poner como cuestionario por ejemplo una audición yo que soy de música un enlace con audición sí sí podrías incluso poner un vídeo está pensado más bien para poner vídeos no audios porque el audio no funciona tan bien pero tú puedes poner un vídeo donde haya una audición y ahí sí puedes puedes realizar preguntas sobre eso en el en el en el momento que os enseñe lo que iba a hacer ahora te digo cómo se hace ¿vale? porque también vale para los demás bueno en unidad 1 de relieve tenéis ya el cuestionario podéis realizarlo alguno si quiere lo realice para que pueda yo corregir ya veo que ya hay gente que lo ha visto ya hay Francisco Javier ya tiene ya lo tiene listo ha sacado un 10 porque bueno era máximo era un 7 ¿vale? es decir aquí en el momento que pulsas enviar como ya es de auto evaluación y está preparado para que se corrija solo ya daría la nota según vamos haciendo esto es en tiempo real ¿eh? mira ya veis hay ya unos cuantos entregados y ya los propios ya haría bueno vamos a entrar al de al de María Victoria creo que es vale cuando yo entro a ella yo veo su examen ¿vale? veo que notas que ha ido haciendo se ha equivocado ahí entonces bueno pues al oeste puse ¿vale? y aquí si veis si yo quisiera ponerle un comentario sobre esto en cada pregunta aparece este bocadillo yo puedo escribir aquí yo preguntaba al oeste no al este ¿vale? y eso queda ahí grabado ya ¿vale? y podría también añadir un comentario en general al examen hay que fijarse en las preguntas ¿vale? y esto sería un comentario general las otras son por preguntas nos permite eso e incluso imaginaros que lo hubiese escrito correctamente que aquí fuese correctamente y ella hubiese puesto bien pues yo podría manualmente escribirle la nota ponerle un punto ¿vale? y quedaría y se guardaría bueno en este caso como puede modificar todo una vez que está ahí voy a estos tres puntitos de su examen donde pone más opciones y digo publicar puntaciones si le digo publicar a ella le devuelve ya su nota y ya podría ver todo eso y yo desde aquí cerraría y ya ella verá su nota ¿vale? entregado porque yo ya se lo he corregido y devuelto y ahí ella ve hay que fijarse en las preguntas que el comentario general pero si pulsase en él ella vería las correcciones que ha hecho el profesor ¿entendido? Verónica ¿te quedó la mano levantada o o es una nueva pregunta? sí, sí me quedaría perdón bueno como veis tiene muchas posibilidades tiene limitaciones es verdad esto no es no nos va a quitar de 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 tener que hacer exámenes ordinarios ni mucho menos pero es una ayuda es decir ni todo tiene que ser ordinario ni todo que tiene que ser virtual podemos combinar esas cosas ¿vale? entonces bueno pues tenéis ahí esa opción de de realizarlos bueno lo que preguntaba Victoria si se puede añadir audios a los a los cuestionarios pues bueno yo aquí por ejemplo puedo añadir una pregunta o puedo añadir algo que se llama sección ¿vale? yo podría poner como una página nueva y empezar a decir bueno en este caso mejor que la sección voy a quitar esta sección y puedo añadir de las cosas que me va a dejar al lugar nuevo puedo añadir una pregunta ¿vale? y dentro de la pregunta impulsando donde la foto puedo añadir una imagen y hacer una pregunta sobre una imagen o puedo añadir una imagen sobre un vídeo si yo aquí busco pego la dirección del vídeo pues no sé vamos a poner audición de violín una cualquiera bueno vamos a poner un vídeo de facebook no que no me va no me va a salir porque están privados a ver como que sea youtube este mismo lo único que me hace falta es la dirección del vídeo la copio botón derecho copiar no haría falta que se reproduciese y me voy a a forms pegaría la dirección agregar y ahí me carga el vídeo y a partir de ahí le pondría el enunciado a la pregunta y pondría las opciones de respuesta ¿lo viste Verónica? sí sí está bien lo que pasa que claro por ejemplo los vídeos al ser vídeo ya te viene el nombre si tú quieres preguntar el compositor o qué tipo de pieza musical es ya en el vídeo ya te viene puesto pero bueno debe haber alguna otra forma es que no te permite aquí en estos no te va a permitir añadir enlaces sí que igual a ver tú puedes poner activar su tip y una pregunta ¿no puedes compartir de pistas de audio que tengas en OneDrive por SharePoint? no no te va a dejar esas cosas vale no te va a dejar tú aquí otra acción que veo es por ejemplo vamos a eliminar esta pregunta voy a quitar el vídeo dar a la cubosura quitarlo añadir subtítulo y poner el pegar aquí el enlace de ese audio es decir bueno copia el enlace en el navegador escucha la música y responde en función de esas opciones eso sí podréis hacer vale o se puede formular la pregunta de otra manera y ya está no pasa nada vale ya os digo son valen para lo que valen es decir no penséis que es una gran herramienta vale para lo que valen en esto sí que si alguno trabaja con Moodle funciona muchísimo mejor de Moodle y permite incrustar muchísimas más cosas dime María Eurora que tienes la mano levantada que sigo sin poder firmar ni acceder al chat no te preocupes es que cuando accedes como invitada es lo que hay cuando eso tienes que acceder a Teams arrancas Teams pulsas el calendario y en la reunión que está activa pulsas y ya entras como normal vale sí pues sí que lo he hecho volví al correo y accedí desde ahí pero no pero bueno es que ya una vez que estamos ya iniciados todos cuando accedes de correo accedes como invitada tendrías que arrancar la herramienta Teams la aplicación Teams y desde Teams ir al calendario o entrar al grupo al equipo que estamos y desde el equipo entrar vale por eso te pone como invitada porque accedes digamos como un enlace que alguien te ha compartido vale gracias vale bueno pues esto de los de los formularios funciona así ojo si yo aquí me voy a este formulario dentro de forms aquí aparece que hay cero respuestas ¿por qué? porque este es el formulario que yo creo en forms pero el el que yo en Teams lo que he cargado es una copia es decir ha hecho una copia de este formulario por eso aquí aparecen las respuestas y en este que es el de Teams aparecen todas esas ¿vale? por eso yo recomiendo que cuando vayáis a corregir lo corrijáis directamente desde desde Teams ¿vale? entonces ya vas ahí a Teams y ya te abre la respuesta de cada alumno y corregirías donde fuese ¿vale? en este caso fijaros aquí él ha puesto la coruña y yo podría dársela pues bueno pulsaría un 1 le guarda la nota debe cerrar no sé a quién se lo había hecho a Esteban creo que sí pero claro no le he dado para que él tenga su nota tengo que pulsar los tres puntitos publicar puntaciones publicar y ya le devuelve la nota y ella podrá ver qué nota ha sacado ¿entendido? con todas las correcciones posterior ¿alguna duda? no gracias vale si alguien tiene algo que añadir algo que comentar bueno que sepáis que bueno que estas son herramientas pues eso para autoavaluación para para hacer digamos un repaso ¿nos vale como prueba de evaluación de una unidad didáctica? podría valernos pero eso sí corremos el riesgo de que se puedan copiar otra opción que hay es que creo tres formularios y cuando creo la tarea a la mitad a un tercio de los alumnos le pongo un formulario a otro tercio otro formulario y a otro tercio otro formulario entonces ya es más difícil porque claro a cada uno le va a tocar unas preguntas diferentes si queremos realizar un poco el riesgo pero vamos lo de evitar copiar en estos sistemas es complicado es complicado yo también digo si copian por lo menos ese día algo han aprendido por lo menos a buscarse la vida para copiar porque bueno hay alumnos que ni con eso lo harían pero bueno es una de las herramientas que existe pero bueno que sepáis que está ahí yo prefiero otro tipo de herramienta pero para hacer algo de repaso me va a ir muy bien o para hacer una otra evaluación para ver lo que uno sabe pues también tanto como ser una prueba de evaluación determinante pues igual igual me lo tengo que plantear vale bueno hemos hemos avanzado hoy un buen cacho ya hemos visto las tareas como vean por comentarios ahí por el chat había gente que las conocía pero no sabía cómo usarlas otra gente que no tenía muy claro qué era eso de tareas y bueno ahora espero que llevéis una idea bastante clara de cómo funcionan para qué nos pueden ser útiles y las posibilidades y también las posibles limitaciones que tienen pero sí recordar lo más importante es que las tareas solo las puedo crear desde el canal general de los equipos y las notas de esas tareas también las puedo ver todas juntas desde el desde el desde el botón notas del canal general y ahí aparecerá todas esas cosas e incluso podría acceder desde aquí vale una pregunta Javier dime Pilar mira tú has creado el form en el office 365 ¿no? fuera de Teams y luego lo has publicado en el canal para que les llegue a los niños y lo resuelvan ahí ahora hay una cosa que no entiendo cómo luego tú puedes tener las notas de los chicos y tú no has creado esa tarea dentro de Teams porque has entrado dentro de cada uno de ellos a corregir no te voy a decir como dice yo cuando creo la tarea voy a hacer una tarea nueva para que lo veas paso a paso yo he creado el formulario fuera porque me es más cómodo que ya se 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 me ha entendido vale pues yo cuando creo digo cuestionario entonces yo cargo uno de los que tenga hechos bueno por ejemplo imagínate que cargo este del tema 2 y digo siguiente lo que hace Teams es que hace una copia del formulario que tengo yo original para esa tarea en concreto por eso la corrijo desde Teams es como si lo hiciese una fotocopia y esa fotocopia quedase dentro de Teams no quedase no fuese a Forms y entonces por eso yo lo puedo corregir desde Teams es decir no lo corrigo desde Forms porque no me es necesario de hecho hasta hace unos días todo lo que hacías en Teams no lo podías acceder desde Forms las correcciones vale entonces yo lo único que hacía era que aquí que le decía que lo publicase en otro canal bueno voy a poner trabajos y tareas en este momento y lo asignaba vale entonces yo lo que hacía era una vez que está la tarea cargada vale lo que hace es que yo desde ella que están tareas de trabajo yo entro a la tarea y aquí me va a cargar todos los alumnos directamente vale y cuando las personas lo vayan lo vayan haciendo yo pulsaré y entraré claro yo hasta que no vea entregado yo no puedo ver sus respuestas pero las voy a ver directamente desde aquí no tengo que ir a Forms a nada a Forms solo para crear el formulario punto el resto Forms no me va a interesar para nada ni tengo que programar la configuración ni tengo que compartir nada en Forms solamente crear las preguntas con sus con sus pautas de corrección y listo y aquí lo único que hago es cuando alguien lo tenga realizado a ver si alguien lo realiza y lo podemos podemos ver la corrección venga Felipe apura que ya te veo aquí que lo tienes perdona Javier y también los imprimir por ejemplo una vez que los hemos corregido se pueden imprimir si, si, si vas a poder imprimir bueno voy a entrar a la otra tarea donde estaba donde hicimos antes provincias no, esto no era el mapa provincias era el comunitario era el de voy aquí al unidad de relieve que va a estar aquí España bueno daré aquí y cuando entro al examen de alguien en este caso de los que ya por ejemplo el de Victoria pulso en él desde aquí tengo la opción en más acciones imprimir respuesta si doy imprimir y digo bueno pues os lo voy a poner en pdf para que la veáis imprimir vamos a dejarlo en descargas vais a ver cuando la imprima y que si veis como es la respuesta de la luz ya debería estar impresa un momentito a ver si la cargo ya y así se vería la verían eso aparece el nombre del alumno el tiempo que ha llevado realizar podéis decir si aquí aparece si tenéis cinco preguntas y aparecen siete minutos has copiado como un campeón vale y entonces aquí bueno pues ve todo lo que ha sacado todo lo que tal incluso si yo he puesto correcciones todo esto y esto está lo puedo imprimir o lo tengo como como evidencia física de que está realizado vale incluso podría coger y mandarse por correo electrónico a los padres si tuviese su correo electrónico para que vean bueno oye mira el resultado es el que es por esto por esto por esto vale ¿te quedó claro? vale gracias dime Pilar gracias gracias bueno a ver si alguien respondió a esa tarea bueno Felipe ahí se ha tirado piscina lo ha hecho bueno pues aquí fijaros que yo en este lo que he hecho subí una imagen vale y lo que tenían era que señala la flecha bueno ¿qué señala la flecha? bueno yo como había puesto el estómago o solo estómago y él ha puesto el estómago pues se la da por mal evidentemente tiene una falta de autografía pues yo aquí podría decirle bueno voy a a revisar este examen bueno pues bueno aquí le voy a poner un punto porque ha hecho una falta de autografía entonces y aquí puedo decir puedo añadirle el comentario si es el estómago pero este lleva tilde yo a mis alumnos era lo que hacía siempre para corregir las cosas aquí bueno ordena las fases como no me dio el orden correcto como me dio el orden correcto pero bueno acertó alguna pues puedo darle pues ahora venga un punto porque porque estás esforzado y aquí bueno simplemente era un ejemplo de lo único aquí abajo lo que tendría que hacer era publicar votaciones publicar y cerrar y ya le llegaría la nota ahí entendido y nada tenéis alguna duda sí buenas tardes Javier buenas tardes Marimar mira era a lo mejor ya lo dijiste ya lo dijiste antes pero yo no no cuando aparecen las notas las notas las vemos nosotros solo la de todos los alumnos o ellos ven todas las notas también a ver si tú vas si tú vas aquí a general en tu desde tu vista que eres de alumno y pulsas en notas ves lo mismo que yo o solo ves lo tuyo espera voy voy yo a mi espera sí vete al curso de prácticas general y pulsa en notas y donde están las general sí y ahora arriba del todo donde pone publicación de archivos pulsas en notas ¿qué ves? vale solo lo mío ves cuando los alumnos solo ven la vista que tenéis aquí es la de profesor vale vale sí sí es que no sabía no sé si no yo no había estado atenta o solamente era eso vale vale gracias por eso os quiero que os metí como alumnos para que veáis la experiencia que ve el alumno y que veáis en la pantalla lo que ve el profesor vale entonces esto es igual que cualquier aplicación de aula virtual el alumno solo ve lo suyo no ve el de los compañeros y si lo viese es que no lo tenéis como alumno lo tenéis como profesor vale tendríais que entrar a la configuración del equipo revisar que aparezca como miembro no como propietario entendido eso se ve aquí en los tres puntitos del equipo vais a administración de equipo y donde pone propietarios si ahí aparece el nombre de un alumno debajo del vuestro es que estáis como está como profesor entonces tendríamos que ir aquí y cambiaríamos a a miembro vale eso alguna cosa más bueno ya os adelanto y esto es un aviso a navegantes o como dirían ahora nuestros políticos tan maravillosos de navegantas también que la clase la sesión de lunes ya para entrar bien en las fiestas navideñas las vacaciones va a ser bastante intensa o muy intensa vamos a ver lo que es el el bloc de notas y ya os digo el bloc de notas es un es muy útil pero hay que ir paso a paso y entender bien su dinámica vale porque vais a ver que es como tener un cuaderno de clase pero virtual vale gracias por el comentario Francisco Javier entendido ya os digo venir con la mente fresca porque va a ser un poco va a ser intensa el bloc de notas de clase que es lo que vamos a ver es intenso vale vamos a dedicarle prácticamente toda la sesión entendido vale pues nos vemos el lunes con ganas es el último el penúltimo día de de vacaciones y de trabajo de este año 2020 así que os espero aquí el lunes a tope con todos entendido pues nada un abrazo y nos vemos adiós nos vemos venga chao hasta luego hasta luego